Disfrutá de lo mejor del cine nacional y del mundo. Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, Costa Rica 2014, del 8 al 15 de noviembre. Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, Costa Rica 2014, del 8 al 15 de noviembre, en el Cinema Gali, Sala Garbo y La Antigua Aduana. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho, pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, Sala, me movete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado, y eso se considera prueba suficiente. Papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá, y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! No te puedo creer. Fílmame esto, Néstor. ¿Qué violencia? A ver, yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Llego a Monteverde, localidad de Costa Rica, ubicada a 1800 metros de altura. Sobre el nivel del mar. Admiro una belleza natural incomparable. Es enero del año 2012. Casi como un juego del azar, entro en el mundo de un grupo de artesanas que viven en esa región. Admiro el local que les pertenece llamado CACEM, una cooperativa formada por 83 mujeres. Conozco allí a la gerente general del grupo, Nery Gómez Mendoza. Es ella la que me relata en breve la historia de esta institución, sus luchas, logros, sueños y esperanzas. Nace en mí un deseo de volver a este sitio, para conocer más profundamente y saber quiénes son estas mujeres, de dónde vienen, dónde viven y qué piensan de su futuro y su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué? No llevas un marco. ¡A mí no me hables así! Es verdad lo de los antojos. A esta le apetecen pipas todo el rato. Y a mí croquetas. Ayer me comí 62. ¿Y cuánto estás? Amigo no tienes que disimular. De... Tres meses y... Algo. Vamos a hacer una cosa. Yo arranco el coche y tú te metes dentro de un santo. Un beetle. ¿Un beetle? Sí, el pelo, el chaval. ¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon? ¿Estás loca? Suerte tendrá si lo ve de lejos. ¡Mister Lennon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!